Prefiero estar sola, sola Que nadie me diga nada Ningún hombre me controla Yo me llevo a libertad y a fuego, fuego Cuando muevo, muevo Yo los quemo, quemo Y lo hacemos, hacemos Juntos en el party, man Porque te anuncia lo que quiero yo Solamente es party Manda arriba a la mujer independiente Que le guste el party, man Porque te anuncia lo que quiero yo Solamente es party Solamente es party, party Juntos en el party, man Porque te anuncia lo que quiero yo Solamente es party Mano arriba la mujer independiente que le guste el party Porque te no sé lo que quiero yo Solamente es party Solamente es party Llego a la disco Él me mira y yo lo miro Él me dice yo te invito No hay problema Yo misma me invito Por eso traje mi cartera y no fuimos a fuego Esta noche hay talento Sirva a bici lo que quiero y no vamos a fuego Esta noche la rompemos Juntos en el party Baby shake Solamente es party 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 No hay problema Porque te no sé lo que quiero yo Quiero yo Quiero yo Prefiero estar sola Que nadie me diga nada Ningún hombre me controla Ningún hombre me controla Y yo me llevo libertad Y a fuego, fuego Cuando muevo, muevo Yo los quemo, quemo Y lo hacemos, hacemos Juntos en el party Man Porque te no sé lo que quiero yo Solamente es party Man Mami Mami Porque te no sé lo que quiero yo Solamente es party Mami Mami Porque te anuncio lo que quiero yo Solamente es paré Solamente es paré Juntos en el paré Solamente es paré Juntos en el paré Los mejores Paré No crees Solamente es paré